Yo peco, no soy amigo más de Dios, yo me porto bien y tengo una época de triunfo, vengo a la vigilia, oro, ayuno, hago todo, evangelizo, estoy aquí, allá, mi papá dice que buen hijo, entonces yo soy amigo de Dios, no, no, esa es amistad humana, tanto Jesús como Dios Padre, cuando hablaron de la amistad, hablaron de dependencia, de fidelidad, de lealtad, no de perfección, la amistad implica una dependencia de Dios, para un corazón sano y entregado a Dios, esto significa que seguridad tengo ahora de que si fallo Dios está a mi lado, pero a Dios no le sorprende tus errores, Él es Dios, Él te escogió sabiendo lo que iba a hacer y voy a hacer una macana así, jamás creí que iba a ser posible que ya esto, Dios ya sabía y te escogió, porque es amor incondicional.